Bueno, estamos de vuelta en esta jornada de jueves donde, como ven, estoy muy bien acompañada. Hoy estoy muy bien acompañada porque nos ha visitado a nuestros estudios de Onda Fuerteventura, la calle Jacinto Benavente, los alumnos y el equipo multidisciplinar del Búho Sabio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias, Onda Fuerteventura!